Fueron cerca de 200 personas las que entre el 7 y el 10 de junio ingresaron a este Gran Bus, que se ubicó en el Centro Integrado de Comercialización y Transporte y en el Parque Principal de Guarne. En él, la comunidad podía aprender a manejar mejor sus finanzas, establecer un control y organizar un presupuesto que le permitió obtener sus objetivos financieros de una forma más sencilla. Las personas aquí en Guarne, al igual que todos los municipios que hemos asistido, han tenido una buena acogida, las personas salen muy contentas, ante todo aprenden, están muy, muy interesados en los talleres. Es súper importante lo que vimos en este tipo de clases, porque yo pienso que la educación financiera, más específicamente las finanzas personales, no deberían ser un taller o una materia, sino debería ser algo que se enseña desde las casas, a los niños, a los jóvenes. En estos talleres organizados por el Banco de Bogotá y que hacen parte del programa de educación financiera, se manejan tres módulos. Uno, destinado a niños y jóvenes, denominado Ahorro y Plan Financiero, donde se les enseña a las personas que a través de un plan de ahorro pueden contribuir para conseguir sus sueños más fácilmente. Asimismo, existen módulos para otros sectores de la población. Tenemos también el módulo de Yo y Mi Negocio, que es principalmente para microempresarios, personas que tienen negocios, que son independientes, para que lleven unas cuentas adecuadas del negocio, para que aprendan a llevar un orden, un control detallado de su negocio, de las cuentas del negocio. Y tenemos Mi Hogar y Mi Dinero, que ya ese es para el público en general, finanzas personales, enseñar a las personas que a través de un presupuesto pueden empezar a llevar un control de las finanzas personales y tomar mejores decisiones financieras. Esta aula móvil de más de 14 metros, que viene recorriendo el departamento desde hace dos meses, estará próximamente en Marinilla. Y aparte de Guarne, ya visitó municipios como Puerto Berrío, Barbosa, Puerto Boyacá y Copacabana, donde sus habitantes tuvieron la oportunidad de capacitarse en buenas herramientas para manejar su dinero y poder tomar decisiones acertadas en el tema financiero.